¿Cómo están? Ah, te quedaron mudos, espito. No, Choco, ahora no. Con la compañía que tenés yo no te pienso decir nada porque puede ser utilizado en mi contra. No, no, está con mucho mejor dicho, mucho mejor dicho. Bueno, estamos con ellos y estamos tratando de ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer en esta pandemia, en su vida, ¿verdad? En esta pandemia, ¿no? En lo estrictamente curivo. Bueno, realmente, bueno, acá hay dos etapas. Bueno, seguimos con un salido, obviamente, como todas las sociedades, seguimos en una situación súper anómalo. Tuvimos una primera vez cuando se pareció justamente la justicia y posteriormente fueron varios intentos frustrados de querer reactivar, como hay muchas decisiones que se han hecho a la justicia, que se han articulado también que entendemos que no solamente es el derecho de la justicia profesional, sino que es el derecho a la justicia, y entonces entendemos que no se va a ser la energía. Claro, sí, señor. Esto se declaró en la justicia, en la justicia, en la justicia, en la justicia. Todo el justicia y lo que no se puede suspender es el derecho justo por los de los penales. Sobre la vida continua y el derecho es parte de la vida libre. Claro, sí, sí. Entonces, realmente, por dar la justicia, teniendo el centro, es un granísimo, digamos, que andan en el que hablamos. Doctora, esta pandemia nos traslada a un lugar bastante extraño, que es la virtualidad. Es buenísimo, pero también se necesita, por ejemplo, en un proceso, en un debido proceso, del semblanteo de la carta. Los jueces deben ver, el semblanteo, lo vimos en los últimos casos de renombre, que se necesitaba el semblanteo por parte de los jueces. Y esto parece que no va a poder ser resuelto, por lo menos en el periodo, ¿no? Claro, en muchos medios, en muchos procesos, se ha sustanado. Los profesionales nos pueden ver llamados a las consultas, el sistema de justicia nos ha permitido encontrar escritos, y tantas audiencias de la justificación de los dos partes, con las dos dedas, la denominación de los sentimientos, puede acreditar que la identidad es todo ha sustanado. Ahora, en el caso que se menciona, justamente, y por todo en casos testimoniales, en la realidad, no puede corroborar la habitación de un estado de una persona a 3 mil de sus enterrados en su sola, y otras, creo que son momentos más espontáneos, inmediatos. Igual también se presenta una forma nueva de bajar, nadie se puede ver, nadie se puede ver, de manera de 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 ver, lo que puedo ver, con mucho trabajo, es que también es parte de... Después de las noticias, un poco todos los que han tenido en mano, pero para poder hacer una situación, tratando, inclusive, de la marcha, de cambiar a la audiencia en Perdoza, tratando de hacer la seguridad amada, el sistema armado en el último momento, o para poder... con todas las dificultades de Flavia. Se aposta, se aposta... Sí, no, aposta, se aposta. En el examen, se está. Exactamente. Pero bueno, nos vemos que a mí nos hay que dejar en el futuro, pensar cómo hemos ido trabajando. Y ahí con esto me dan pie a una de las próximas preguntas. ¿Cómo seguimos después, la post-pandemia, la nueva normalidad? La nueva normalidad. Ese es el desafío. Ese es el desafío, esa es la gran promesa que tenemos en el ambiente por delante. Nosotros, en toda esta anormalidad del vivo, en el último donante, en el que tenemos que poder realmente pagar, tal vez hay que tener condiciones digitales. ¿Cierto? En la Argentina, que tenemos que visitar. Tal vez, una de las primeras. Claro. Esto es muy bueno. Ahora, si se visitan, no lo he dicho, ingeniosamente, está en la post-pandemia. Entonces, todo el país, que nos llamamos acá, también, doblamos, como lo hay que hacer, como lo hice yo, como lo hice el doctor, como lo hice. Cada uno de los que pasa, todos nos han costado el doble. Para trabajar. Y con nosotros, nos valoramos enormemente. En las fuentes, acá somos los que tienen acá. Pero el resto de países, somos ferias, de las provincias que han ido de la post-pandemia. Y también, lejos de tener una feria ordinaria de una semana, se tomaron tres semanas. Entonces, creemos que se fue muy despertado, y vuelve a poner los cambios. Y bueno, estamos haciendo de cara que la propuesta es comenzar con una cierta mentalidad en tres años. Me estoy de todo modo y me siento que es ver qué pasa después de la post-pandemia que puede ser bastante imposible. Pero hay que tener un plan B, a ver cómo vamos a ir trabajando, ya sea que el trabajo, no puede ser un híbrido. A ver cómo le daño, a ver qué es el desafío del nuevo superior tribunal de la gente. Bueno, conformándose, a ver cómo se va a trabajar. Bien, para los abogados que están recibiéndose, ¿qué ejercicios de abogados y juradores? ¿Cómo pueden hacer para enunciarse dónde están físicamente? Bueno, hoy se va a funcionar con el nuevo estudio, el segundo piso, el edificio se va a cofrir, el segundo piso es la institución administrativa. Bueno, al mandatilado, al mandatilado, siempre esperamos los abiertos, lo que no se puede dar, lo que es civil, porque acá, siempre avientar algún tiempo, recibimos un día que salió a los más jóvenes, los que vienen, colaboran, los que tienen más tiempo y ganan, y esto es todo lo capitalizable. Tienen el primer año de abogado a abogados, tenemos una oficina en el cuarto piso de conworking. ¡Ajá! ¡Está buena! ¡Está rico para los buenos funcionarios! ¡Qué buena! Y hay oficinas que no podemos arreglar cuál es suya, pero normalmente le gustan de que no se está conmigo, en el cuarto y en el cuarto piso porque al final nos vamos a hacer una lucha cera. Debería expandirnos para darle los primeros años que ya nos han jurado que tienen que estar en el cuarto piso de la abogada en la oficina y más mismo. Podemos poder arreglar y la palabra para hablar con otras personas que están importantes. También tenemos un estado que nos agarró en ese momento y del lugar lo que nos ha hecho únicamente para el apartado de la actividad de sus dietas y con el control de los escutadores de los historios que bueno, la verdad que no ha hecho una situación de prevenir por el caso. Esta pandemia tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Hablábamos de justicia y probablemente con algún plano económica a todos los ascertados de igual manera, pero realmente creo que si hubiera una situación de que no se ha hecho un negocio de un sector independiente que trabaja exclusivamente día a día, realmente es un gusto. Bueno, les agradecemos por habernos recibido, seguramente vamos a volver para ver la realidad y augurarles que tengan un excelente año en lo que queda y que el 3 de agosto devuelva la normalidad jurídica si yo también lo permito. Si no, lo mencionamos por acá. No, que así sea, que así sea, estamos hablando de eso. Muchísimas gracias. Chico, Colón, con ustedes el estudio. Muy bien, Chico, excelente. Le mandamos un abrazo grande a todos los amigos del Colegio de Abogados y Procuradores San Luis. Cualquier cosita se da una vuelta por 9 de julio y Colón o se comunican al 266-4425-269 y le mandamos un cariño grande y si no, entramos al www.sanluisabogados.org Un abrazo grande para todos ellos.